Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que tanto deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Sagitario con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Y si estabais preocupados por las finanzas, algo material, economía, dinero, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está en tu corazón quiere decirte en este momento. Y recordad que con palabras explícitas y frases muy exactas, esta persona va a sorprenderte porque algún día comprobarás que era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué os dice el tarot, las cartas como consejos para celebrar vuestra unión, porque si es posible estar juntos, el destino, vuestros guías están aquí presentes para deciros que sois dignos y merecedores de amor, de vuestra alma, llama gemela o de tener un nuevo comienzo, porque algunos queréis una nueva persona. Sagitario, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que llamáis tanto o que deseáis conocer. Si es nueva, ponedle un físico, personalidad y manifestad en vuestra vida qué tipo de relación deseáis tener, de noviazgo, de casamiento, convivencia. Sagitario, ¿quién está pensando en ti? ¿Quién es esta persona que podría estar soñando contigo? Que pueda que tengas más de un pretendiente. Sagitario, son estas para vosotros y la Z porque tú estás en mis sueños como la alta sacerdotisa representando un infinito. Tengo que decirte algo que posiblemente esté en secreto con esta T y esta F. La X, muchas preguntas te has hecho sobre mí. Voy a contestar. La W y la K. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Sagitario, puede ser parte de esa secuencia que tanto veis, el 11-11, el 2-2, 5-5, propósitos de vida, fechas de nacimiento. Sagitario en el amor y este número, esta semana va a ser este. Entre mis dedos le doy la vuelta porque es el 2. Estoy hablando de la alta sacerdotisa en el tarot. La luna, cáncer, los sueños están muy presentes entre vosotros porque los dos, como el 2 de copas, que es cáncer, el matrimonio y la boda, representa que estáis conectados. Algunos sí que sois pareja en este momento que me estáis escuchando o queréis tener un compromiso mayor. Señor, sí sois dignos, como os he dicho, como este 2 de copas, de estar en unión y también con un contrato oficial, en un sueño que sí es una realización posible. El número 2. Puede que algunos veáis el 2-2-2 que está en nuestra baraja, simboliza la boda, el éxito en todas las áreas de vuestra vida. Gracias, amigos, a todos los que habéis llegado a nuestro canal, a los que estáis aquí desde el comienzo. Os quiero mucho, os llevo en mi corazón y deseo que estas bendiciones lleguen a vuestra vida. Porque no quiero que nunca os neguéis lo que podéis tener en el mundo que Dios nos dio. La abundancia, la materia, el dinero, una casa, proyectos, viajes, el amor, todo es posible. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar esta lectura. Sagitario, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Sagitario en el amor. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses, casi en junio, amigos? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses, Sagitario? ¿Qué desea decirnos esta persona especial? Ha saltado esta carta entre las velas y mirad, no es cualquiera. Hay un abrazo infinito de mucho amor, como ese número dos, que es una señal donde los dos os abrazáis en un sofá en vuestra propia casa. Y he sentido escalofríos desde el inicio de la lectura, amigos, cuando estaba presentando el tarot. Haz de copas para vosotros, entre 127 cartas. Cáncer, Pisces y Escorpio, comenzando esta lectura. Porque, amor, si algunos de vosotros ya estáis en unión con una persona, tenéis una pareja, un novio o una novia, vais a seguir avanzando con muchísimo amor. Porque los dos os amáis. Si estáis en separación o no habéis encontrado a alguien especial, vais a tener un amor muy grande en este mundo. Porque supone un nuevo romance para vosotros. Esta persona quiere compartir contigo y salir a muchos lugares, invitarte a cenar, estar en su casa, abrazarte y también estar estrechamente conmigo cuando estamos compartiendo nuestras palabras de amor. Deja que te mire a los ojos y que vuelvan a ser tan transparentes y brillantes como lo fueron la primera vez que nos vimos. Esta persona y tú os enamorasteis. El dos amigos está muy presente en esta carta y en el número. Voy a colocar todos los signos de agua. Siente por ti esta persona que eres la más especial que haya conocido en el mundo. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Llega para ti una persona con muchísima pureza de corazón y tal vez un regalo, un objeto personal y hasta flores con enlas de copas. ¿Qué le depara a Sagitario? Separación. Sin ti amor, si algunos estáis separados por distancias. El nueve de espadas es Géminis. Tal vez tú te hayas levantado alguna vez y repasado conversaciones pendientes con esa persona. Has visto sus fotografías, has tocado su móvil, has recordado sus canciones. Todo lo que esta persona te estaba entregando en ese as de copas. Para los que estáis en una distancia, amigos, esta separación se va a romper entre vosotros con el nueve de espadas y el as de copas. Quiero que los dos durmáis bien. Y os reconozcáis en estos espejos que no están rotos, sino llenos de amor, de un alma, de una llama gemela. Porque en esta carta sí están todos los signos de los planetas. Y también nos reconforta Dios para que sigáis avanzando. Quiero que durmáis bien y tu persona, porque piensa demasiado en ti cuando no está contigo. Y voy a colocar Géminis en el nueve de espadas. La noche y los sueños, algunas veces para esta persona, es una pesadilla no estar contigo. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Para Sagitario, ¿qué más siente esta persona especial por ti que no puede dormir? Sagitario, ¿qué le depara quinta dimensión? Tú y yo, amor, nos vemos en los sueños. Tres cartas y dos parejas. Una en la tierra con el as de copas y otra en la quinta dimensión con las almas y hasta en los sueños. Tú tienes telepatía, mucha claridad con él o con ella. Hay una fuerte conexión. Y vuestros guías os dicen que avanza el Sagitario. Que algunas veces te has despertado y no podías, tal vez, seguir con esta separación. Quiero que confíes más que nunca en el pacto álmico que tú hiciste con esta persona y esta carta. Porque ese número 11-11 o 10-10-2-2 que tú ves y los sueños que tienen, tienen una explicación. Que los dos estáis unidos más allá de la tierra y que también regresasteis al mundo para estar juntos. Y todo lo que tú sientes es real por esta persona, Sagitario. No dudes de tu amor. ¿Qué más viene para vosotros, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario? ¿Alguna vez has llorado por esta persona? La rueda de la fortuna, ¿qué es Sagitario? Como vosotros y yo, amigos. Que mi sol está en Sagitario. ¿Qué más, Sagitario? Una carta más para vosotros porque hay viajes, destinos. Hay algo imparable que va a suceder desde las estrellas. ¿Qué le depara a Sagitario? Fascinación. Tú eres mi emperatriz y me vuelves loco. Libra, Tauro, Planeta, Venus. Una persona muy sensual aquí en la Tierra y que le encanta disfrutar de todo lo que tiene. De su mundo profesional, del dinero, de la comida, de estar con amigos. Es alguien al que le gusta mucho viajar, salir y también ir a restaurantes. Puedo sentirlo con esta rueda, amigos. Y en la base de la baraja. Tú y yo vamos a estar reunidos. Mira, Sagitario, ¿qué ocurre para vosotros? Tengo todas las cartas donde hay bodas y celebraciones. Para vosotros viene algo hermosísimo. Estabais esperando que vuestro destino se alineara, sincronizara para que vuestras etapas se cerrasen y comenzase otra nueva con Sagitario esta rueda. Porque vuestros guías también están presentes y hay mucha protección espiritual en esta lectura con la quinta dimensión, el cuatro de bastos y la emperatriz. O sea, creed que esta persona es para ti, tu alma, tu llama gemela y que estaréis juntos. Puede ser que tenga que atravesar algún tipo de dificultad con el nueve de copas, cerrar alguna etapa que haya tenido anteriormente con alguna persona, sobreponerse a sus miedos internos con el nueve de espadas. O tal vez puede ser con la rueda de la fortuna, yo siento, y con la carta de reunidos, que puede haber muchos viajes, continentes, países entre vosotros, donde vais a estar juntos. Los dos vais a empezar a viajar, no solamente uno, porque es una lectura de dos, un espejo. Tú eres para mí la mujer u hombre más encantadora o encantador que he conocido. Sí que me atraes y me encantaría que tú estuvieses en ese sofá, no solamente viendo películas conmigo, o que pudiésemos conversar, sino adorándote, haciendo tu masaje, que tengamos intimidad, y ponte aquello que tanto me gusta de ti, Sagitario. Tú logras sorprenderlo mucho, porque siempre tienes mucha imaginación y encanto, con fascinación. Nunca te pierde de vista. Y voy a colocar Libra y Tauro en esta carta. Vuestra rueda de la fortuna que es Sagitario. Algo muy inmenso llega con una celebración, el cuatro de bastos, el nueve de copas, que es Piscis, y Aries. Amor, he estado en secreto con el nueve, muchas veces soñando contigo, otras veces he tenido pesadillas, porque si tú no estabas a mi alcance, no estaba besándote, y no estabas en mi casa, y en mi sofá, y en mis camas, también he tenido desesperación. Pero quiero que estéis tranquilos con este cuatro de bastos, porque supone para el universo una alianza entre vosotros, un pacto, como yo os he dicho, porque el número cuatro de bastos representa a las llamas gemelas, también a vidas pasadas, y tu persona quiere confesarte un amor muy profundo que siente por ti por el nueve de copas. Disfrutemos, amor, de todo lo pasional que yo soy y del mundo que nos rodea. Quiere salir mucho contigo. Es una persona muy sociable. Voy a colocar Aries en este cuatro de bastos, plenitud con el nueve de copas, y tiene una sensualidad que es demasiado exacerbada. Si tú lo conoces, puede ser un hombre o una mujer, sabes que le encanta tocarte, estar contigo, y tener esa intimidad. Reunidos para países o personas que estéis en la distancia, en otros continentes, que hayáis conocido a vuestra alma llama gemela en otro lugar. Los dos, porque no es una persona que solamente se vaya a poner en movimiento, sino que yo veo desplazamientos entre vosotros. Puede que tú te muevas alguna vez y esta persona vuelva a ti para empezar una vida juntos con las cartas que yo tengo, y va a ser una relación muy hermosa. Los que ya estéis con esta persona, seguid, porque mira, tiene unos grandes sentimientos por ti, es verdad, hay mucha pasión con la carta de la emperatriz y ese haz de copas, pero amor, contigo puedo celebrar todas las victorias del mundo. Hasta profesionalmente, todos los secretos son confiables para ti, Sagitario, y esta persona. Os entendéis como grandes cómplices. Y vamos a saber con mi baraja qué más. Nos quiere decir en secreto esta persona, que los tiene, y muchos, con el nueve de copas y el nueve de espadas. ¿Qué desea decirle esta persona, Sagitario, desde su corazón? ¿Qué es lo que te ha ocultado, Sagitario? Tal vez sea tu pareja y no te lo haya dicho todavía. Sagitario, ¿qué es lo que esta persona siente por Sagitario y qué desea decirle? Y en la base de la baraja, karma y destino. La carta de la justicia con Libra, arcano mayor, número once. Siento no haberte dado razones, necesito volver y explicarte por qué lo hice. Esa carta de separación, la rueda de la fortuna, quinta dimensión. Si vosotros sois sobre todo llamas gemelas, ha habido posiblemente tiempos de separación. Y hay algo que tiene que estar en balance. Mi corazón va a estar para ti y no tiene que tener tanta culpa para que los dos estemos juntos. Amor en espejo, vuestro once, once y el dos, dos. Amigos, ¿qué estáis viendo? ¿Cuáles son las señales? Dos de copas, os lo he dicho, cáncer. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Y con las señales que estáis viendo esta noche, esta persona sí se quiere casar contigo. Hay una celebración, ramos, flores, brindis, personas a las que invitáis. Hay anillos por medio, cartas donde se repiten. Esta gran fuerza que tiene esta persona para seguir hacia adelante, para no derrumbarse en esas noches y etapas oscuras que ha tenido con el nueve de espadas. Confiad en los números, amigos, porque aquí está tu persona y con una gran señal. ¿Qué más? Quiere decirnos, pasión. Yo podía sentirlo. Puede que haya estado con otras personas, amigos, porque siento que hay muchos bastos, aunque no haya una carta precisamente. Te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. Es un caballero de bastos, este sí que es sagitario, con influencia de escorpio. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos y me vuelves loco. No puedo de parar, de pensar en mí íntimamente y de que yo te acaricio en ese as de copas y en esa carta de la emperatriz. Los dos en el sofá. De nuevo, puede que ya hayas estado con esta persona hasta conozcas su casa. Voy a colocar cáncer en el dos de copas, sagitario, en esta carta y libra en la justicia. Y con el tarot vamos a saber algo más. Sagitario, ¿qué le depara a sagitario? Puede ser un consejo. ¿Qué le depara a sagitario en el amor en esta semana? De mayo y próximos tres meses para sagitario, ¿qué le depara a sagitario en el amor? Sagitario, estas cartas te estoy mirando, voy a llegar hacia ti y a disfrutar de la vida. Sé que algunos queréis nacimientos de relaciones, ya está de niños con estas cartas, yo soy la estrella. Me lanzo hacia ti, amor, con las estrellas que no son fugaces y donde tú puedes pedir muchos deseos en la noche. Con la carta del loco, mira dónde está mi ancla, ¿crees que estoy tan loco para tirarme y no sujetarme bien a la tierra? Esta persona sí que es muy racional. Y mirad, está trabajando muchísimo con el dos de bastos aries, sosteniendo un globo terráqueo que es el mundo. Y me pesa, amor, estar aquí sin ti. Puede que para algunos sí que haya distancias, otros países y esta persona venga a buscarte. Mirad cómo está. A punto de saltar y con mucha felicidad cada vez que piensa en ti. Puede que lleve gafas, tenga el pelo oscuro, canoso, decídmelo en los comentarios. Este loco, la estrella, amigos. Toda la felicidad y la abundancia para vosotros. Si deseabais tener niños, casaros, celebrar un acontecimiento como el cuatro de bastos, todo es posible. Es lo que os dice este deseo, manifestación y milagros. Con el número 17, acuario, urano y el 17 forma un infinito, una lemniscata. Tanto como estas estrellas de ocho puntas que están en vuestras cabezas. El tres de copas es cáncer. Amor, preséntame a tus padres, a tu familia, a tus amigos. Vamos a brindar, a salir, a ir a muchos restaurantes. A esta persona le gusta muchísimo la comida. Y salir y disfrutar con otros. Reunámonos todos en ese círculo como en el cuatro de bastos. No nos demos la espalda y voy a regalarte algo dorado. Puede ser un anillo para ti, una joya muy simbólica que represente vuestra unión y compromiso con la carta de la estrella. Yo me estoy comunicando contigo, amor, a través de las velas y de los sueños que yo tengo por la noche. Porque también soy espiritual como tú. Quizá, amigos, tenga otra religión con las cartas que yo veo. Pero en Dios sí cree y cree que hay un mundo donde vosotros dos sí que existís como almas. Y gracias por ser y estar presente en mi vida, amor. Porque tengo muchas ganas de tenerte conmigo y de que los dos cumplamos sueños juntos a lo largo de nuestra vida. Esta estrella, vuestros milagros están aquí y con el tres de copas. Porque para muchos va a haber un festejo antes de casaros, celebramientos y mucho disfrute de la vida. Con cáncer, amor y felicidad. Y aquí está, espiándote porque no deja de perder la atención en ti. Voy a colocar acuario en la carta del loco, acuario de nuevo en la estrella, aries en el dos de bastos y cáncer en el tres de copas. Aquellos que queráis tener niños, tengo muchas cartas que me hablan de bodas, de compromisos, de fiestas, prematrimoniales, donde esté toda vuestra familia. Puede ser hasta un nacimiento inesperado o algo que hayáis buscado tanto en vuestra vida con la carta de la estrella y el loco. Es hora de que miremos a las estrellas, amor, y de que no creamos que solamente son blancas y que tienen esta luz, sino también puede ser del color de la luz del sol. Tanto como en esa carta del loco y en esta, amigos. Tenéis un amor infinito, aunque hayáis estado separados, unidos siempre a través del dos de bastos. Ya hay mucha prisa por esta persona y moverse, completar ciclos. Enorme lectura, Sagitario, para vosotros. Es hermosísimo porque en todas las facetas de vuestra vida va a haber triunfos materiales, no solamente en el amor, en el dinero, en proyectos, en vuestros negocios. Salid a ese mundo, seguid explorando como el loco. Sed como una especie de niños que siempre los tenemos internamente y que lo conseguimos todo. Gracias a todos vosotros, Sagitario, por estar en esta enorme lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial con la carta de la estrella, con tanta pureza que tiene y estas cartas asombrosas? ¿Y qué queréis celebrar, festejar en vuestra vida? ¿Os espera algo maravilloso? Tomadlo y nunca os lo neguéis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y esta semana habrá muchas extras. Gracias y feliz semana a todos. Brindad con copas, con comida, con vuestra familia y seguid así, que lo estáis haciendo muy bien. Gracias a todos y vuestras señales están aquí, 11-11 y 2-2. Gracias, Sagitario.